Mi padre murió en esa habitación por ideas equivocadas A ellos ayudaban, donó la misión, luchó por lo que le importaba Pero nada de eso a mí me llenó, no romperé las reglas jamás Para no acabar como mi padre y llegar a ser un shinobi de verdad Y en el equipo 7 me hice tenaz, incapaz de perder un duelo Pero en aquella misión algo iba a cambiar, todo se tiñó de negro En la misión capturaron a Rin, pero Vito dice que la piensa salvar No te das cuenta que si abandonas la misión, todos te van a mirar mal Dice que mi padre fue un héroe, que lo que hizo fue lo mejor sin duda Y que aquel que abandona a un amigo es mucho peor que la basura Entiendo y juntos iremos, ya no me para nada Aunque pierda mi ojo, la verdad solo la aporta mi espada Junto a su sharingan unidos aumenta nuestra fuerza Y conseguimos salvar a Rin, el equipo 7 está de vuelta Ya no pienso dudar, a todos salvaré Este sharingan me muestra lo que nunca logré Mis alumnos hicieron latir mi corazón KAKASHI ATAKA, EL SHINOBI COPIADOR El Shinobi COPIADOR El Shinobi COPIADOR Mil Jutsu, repletos de dolor Al final este Shinobi encontró el perdón ¿Pero qué ha pasado? Vito espera, te ayudaré, no te dejaré que mueras Te regalas tu ojo para vivir junto a mi Pues te vengaré, esto lo hago por ti ¡Vito! Ahora lo pagaré, sentiréis la fuerza y furia de este novato ¡Viva! No escaparéis y mi amigo está muerto en las cadenas de Sato ¿Pero qué pasa Rin? No digas más ¿Debo de matarte para salvar a la aldea? No puede ser verdad, Rin ya no está La sangre no se va, este ambo despierta Después de años comando el equipo 7 Se ayudan entre ellos, he tenido suerte Aunque seas que se fue para vengar a su gente Pero Pain ataca y al final conozco la muerte ¿Pero qué está pasando? Eres tu papá Ya lo entiendo, fuiste un héroe de verdad No ha llegado mi hora, debo regresar Algún día nos volveremos a encontrar En la guerra ninja veo a Vito, sigue vivo Perdón por lo que hice, sé que fui un mal amigo Pero vivir una ilusión no traerá de vuelta a Rin Tú mismo dijiste por los amigos, hay que sufrir Ahora lucharé contigo aunque nada te importa Ver este mundo hundido será tu victoria Miras tu vida para que no muera aquí Yo no pude serlo, espero que con ella seas feliz Ya no pienso dudar, a todos salvaré Este Sharingan me muestra lo que nunca logré Mis alumnos hicieron latir mi corazón Kakashi Atake, el Shinobi Copiador El Shinobi Copiador El Shinobi Copiador Mil Jutsu repletos de dolor Al final Stage y novia encontró el perdón